María, Madre de la Iglesia Bueno, vamos a seguir con otro de los escritos de los padres apostórios En este caso, no sabemos quién es el autor pero el autor firma, para dar la autoridad a la carta firma con el nombre de Bernabé, que es el compañero de Pablo es un varón apostórico, pero ciertamente no es él pero lo que nos interesa de este documento es uno de los problemas que acá habíamos dicho que la Iglesia tiene en el comienzo es el problema con la sinagoga es el problema con la sinagoga y junto con esto, junto con el problema con la voz yo le puse allí una cronología de lo que pasó con Jerusalén en la página de la 17 ya lo pasó porque ya lo tiene fotocopiado es decir, cómo en dos momentos fuertes quien se le ha quedado destruido por lo tanto este escrito es un escrito muy singular de la Iglesia Cristiana sin ella nos faltaría un documento principal sobre la historia de la primitiva Iglesia del Judaísmo o sea, un poco la Iglesia madre la Iglesia que no se limitaba y la tentativa de recuperarla es decir, la sinagoga intenta recuperar aquellos judeocristianos que se habían ido del judaísmo hay dos momentos claves que son dos catástrofes el año 70 y el año 135 yo les pongo allí más o menos los grandes pasos ustedes saben que estábamos en la veriferia del Imperio sobre este conflicto estos conflictos se van ya estaban en la época de nuestro señor los celotes y la suerte de guerrilleros ya estaban la problemática escalada es decir, Israel tenía una gimnasia de ser invadida, luchada pueden ser los persas, la opción de los otros siempre fue un pueblo permanente los griegos siempre fue un pueblo permanentemente invadido por lo tanto, viene la gimnasia en este momento la gimnasia es liberarse del poder imperial por eso se unía mucho el Mesías como liberador de Israel y lo temporal esto va creciendo y causa molestia de tal manera que el imperador despaciano manda a su hijo Tito que solucione el problema y Tito soluciona el problema quemando, destruyendo el templo y destruyendo Jerusalén de hecho esa destrucción del templo también tiene connotaciones para nosotros cristianos muy particulares porque de alguna manera se cumple lo que dijo Jesús o sea, no quedará piedra sobre piedra y de hecho no quedó piedra sobre piedra de tal manera que a los 70 años más o menos pero menos de morir Jesús los 40 años después de morir Jesús ya el pueblo de Israel no tuvo más sacrificios hasta el día de hoy realizado el sacrificio de Jesucristo ya no va a haber más sacrificios para el pueblo de Israel el templo es destruido hasta el día de hoy y en honor de Tito que vuelve triunfante a Roma se construye un arco que bueno, todavía está en pie y es muy simpático porque yo no tengo fotos de adentro del arco pero si nosotros pasamos por debajo del arco y de hecho Tito pasó por debajo del arco por la vía sacra a rendir culto a los dioses de Roma en una de las paredes están los soldados romanos sacando el candelabro con los siete brazos el arca o sea, que es todo un monumento de aquella destrucción primer y definitiva no primera porque había sido destruido pero definitiva del pueblo de Israel este es el arco de Tito que todavía está en pie esto es un arco, un honor de Tito pero a su vez es un recuerdo tangible de la destrucción del templo de Jerusalén el problema que nos relata la carta de Bernabé es justamente el deseo de recuperar aquellos judíos que se habían pasado al cristianismo bueno, lo que corre a riesgo ¿qué es? que es el primer la iglesia primitiva tiene impactos muy fuertes uno fue la muerte de Esteban porque fue el primer marco el primero que moría pero eso fue providencial no solamente por el testimonio de Esteban sino que provocó una estampida de cristianos que huyeron para dos lados y con ellos llevaron a semilla el Evangelio huyeron los cristianos pero donde llegaban terminaban predicando el Evangelio por eso esta carta de Bernabé la riqueza que también tiene es de relatarnos un momento difícil de desazón para los cristianos cuando ven que no solamente se destruye el templo de Jerusalén que eso bueno nos confirma sino que después viene un tiempo de paz muere el emperador Trajano Adriano tiene otra política y comienza la posibilidad existe la posibilidad de reconstruirse ahí los judíos le hacen ver a los cristianos de que lo que Jesús había dicho no era verdad y que se va a confirmar que el mesialismo que el mesía está por llegar bueno eso crea un desazón muy grande en los cristianos y por eso la carta de Bernabé así como el Apocalipsis está mirando a sostener a los cristianos en las persecuciones la carta de Bernabé mira a sostener a los judíos cristianos que tienen que pasan por un momento de dudas y de incertezas por supuesto que los judíos se arman nuevamente el templo no se reconstruye y en el año 175 es totalmente arrasado de Jerusalén y construida sobre la ruina una ciudad nueva con estructura de ciudad roca ahí hay un error de Tipeo es Aérea Capitolina en la página 17 al final dice Alela y es Aérea Aérea Capitolina así se va a llamar Jerusalén todavía hoy hay vestigios de esta ciudad el templo que va a construir Constantino la Basílica Constantiniana llegaba hacia la calle principal el Carmo Máximo hasta ahí llegaba y ese Carmo Máximo que era el camino real que cruzaba las ciudades tenía toda una fila de columnas todavía queda una columna y un poco de esa calle hasta ahí llegaba por lo tanto cuando vemos a Jerusalén tenemos certeza de dónde estaban los lugares santos y justamente tenemos certeza ¿por qué? porque sobre esos lugares que ya eran lugares de veneración los romanos van a levantar altares a las divinidades paganas en el lugar del templo se levantó Júpiter y sobre el golgo hasta ahí el santo sepulcro se eligió el templo el templo a Afrodita que era una divinidad pagana por eso se supo que ahí estaba luego el santo sepulcro sin que el elmo romano marcaron los lugares por lo tanto queda muy poco de aquella Jerusalén por la cual caminó Jesús queda muy poco muy poco vestigio el muro del Lamento cerca del muro del Lamento hay un arco y uno entra y en el fondo se ve una calle que era desde la época de la Jerusalén pre-romana pero bueno es de la riqueza digo de este documento tan particular que nos presenta un momento difícil de la comunidad judeocristiana el otro documento que se sabe más o menos quien lo escribió es Pastor de Armas así como la Tarta de Arnabés se ubica frente a un conflicto a un momento de desazón de la comunidad judeocristiana y la destrucción definitiva del templo de Jerusalén de Jerusalén y por último pierde totalmente el reino hasta 1948 que se constituye en un momento de Estado de Israel el Pastor de Armas plantea un problema intra-eglesial lo que es muy importante para nosotros ¿por qué? porque instala no me adelanto instala el tema de la felicidad lo que nosotros llamaríamos hoy el sacramento de la reconciliación ustedes saben que los dos grandes sacramentos de clara institución divina y por el evangelio son el bautismo y la eucaristía poco a poco van apareciendo se van educiendo se van apareciendo van apareciendo los sacramentos que estaban en forma seminaria uno de ellos es el sacramento de la reconciliación y aparece en el Pastor de Armas ¿no? por eso este escrito le pongo yo acá ofrece uno de los problemas que se debatió la comunidad romana en la primera mitad del siglo II se había escrito en distintos periodos que van del 115 al 145 por lo tanto es un momento muy antico muy antico ¿qué es lo que dispara el problema? el problema se dispara cuando por un problema apáctico pastoral ustedes saben que los cristianos en este periodo se bautizan de grande una vez que la persona se bautiza se perdona el pecado original y de ahí comienza una vida nueva ¿qué ocurre cuando vuelve a pecar? cuando decimos pecado no nos referimos a lo que nosotros concebimos como pecado pecado era lo que nosotros era pecado mortalísimo homicidio o la apostasía eran pecados muy grandes eso la gente no se confesaba cada 15 días cada 2 meses no se confesaría una dos veces en la vida se cometía ese recado grave y lo hacía por supuesto con el obispo y por eso la penitencia podía durar 2, 3, 4, 5 años y estaba en la puerta de la iglesia vestido de saco y se guisa en la cabeza y bueno por eso la reconciliación era un momento de gran alegría bueno para resolver el problema ¿qué hacemos con esos cristianos? entonces surge yo le pongo acá dos líneas pastorales digamos los ricos que afirmaban de quien había traicionado los promesos optimales ya estaban condenados y después lo que sería la línea de la misericordia que es la línea que encarna al pastor de él se pone de parte de los heridos se hace su portavoz la solución del pastor que es según datos de los investigadores hermano de un obispo de Roma Pío I así como tenemos Pío II Pío I ¿cuánto Pío? el hermano que se escribiría esto y se pone la línea de misericordia con la cual comenzará una práctica que perdura hasta el día de hoy que es la práctica de la sacramental de la penitencia y la reconciliación para la salvación de los pecadores y no son una vez en la vida sino cada vez que necesite reconciliarse con Dios o con Dios por lo tanto cuando se dice ¿no tenían claro la doctrina de Cristo? o sea que Cristo vino a formar los rigoristas están hoy también si los del Eiffel son rigoristas y dentro de la Iglesia de la Teórica también hay líneas terriblemente eso está siempre estuvo en la época de Jesús está siempre pero la Iglesia siempre va por la vida de la Bicentia no por la relativismo pero sí por la vida de la Bicentia esto es es algo fundamental ante el arrepentimiento la vida de la Bicentia ¿qué la vida de la Bicentia? es una pero ya los apóstoles se dan rigoristas no había tendencias rigoristas esto se va a ir dando a lo largo yo voy a citar en tu libro porque esto se repitió no hay nada nuevo nada nuevo ¿no? hay una corriente en el siglo XVII una corriente muy rigorista ¿no? que se llamó el Hansení y y había un monasterio corroyado y las monjas eran terriblemente entonces pascales entonces ya lo que dice las monjas de corroyado son puras como ángeles soberbias como el mundo entonces siempre pero la iglesia siempre encarga la vida de la Bicentia bueno esto sería esto es importante pero decimos lo de la confesión cuando la defensa del documento ¿cuándo comenzó esto? y comenzó en el siglo X inicio del siglo XIX comenzó así ¿eh? muy bien aunque la práctica tiene una matice distintos o ¿eh? bueno y ahora vamos así como fue un Clemente Romano que es su padre vamos a Ignacio de Antioquia todo esto no hace falta en el fotocopio pero la carta de Ignacio de Antioquia yo recomiendo ¿eh? que no sé se ve compren menos algo de algo al fotocopio ¿eh? por dos razones por la riqueza doctrina por qué lectura espiritual y por qué nos prepara menos que el Papa ahora ha pedido que el año que viene que empezó la Bicicultura sea un año eucarístico ya salió el documento la carta ¿eh? que causa este año eucarístico bueno el tema de la eucaristía en Ignacio de Antioquia es riqueza y de un granismo absoluto sobre todo la presencia real y de Cristo bajo la apariencia de Pan Ignacio de Antioquia yo acá le pongo una voz viva de una experiencia religiosa mental y dolorosa ¿por qué? porque Ignacio va camino al Martín el camino de Siria camino de Siria a Roma se lo transmite entonces la experiencia entusiasmante de Ignacio él va teniendo cartas a las iglesias con las cuales va a pasar en el inicio también en los primeros años del siglo II los primeros años del siglo XI es llevar las cadenas a Roma para ser dado como paso a las piedras del siglo a lo largo de un camino él va escribiendo estas cartas que son una suerte de diario de viaje pero también de diario espiritual en la carta en la carta se desarrolla sobre todo tres temas característicos de la espiritualidad y de los intereses de la personalidad de Ignacio de la Iglesia primero es el primer teólogo no que Pablo no fuera teólogo porque Pablo vive inspirado por el Espíritu Santo ¿no? es Juan vive inspirado por el Espíritu Santo podemos decir que Pablo es teólogo Juan es teólogo porque bueno tiene una ayudita la palabra de Dios la palabra de Dios en cambio Ignacio es el primer teólogo cristiano es decir que elabora una doctrina de contornos muy marcados sobre distintos temas el primero es el que desarrolla la teología la teoría del Episcopado de la Iglesia aparece con gran claridad la teología del Episcopado por eso nosotros podríamos y en esto consiste también en una causa de alegría la coherencia nosotros agarra las cartas de San Ignacio de la Teología de Inicio del Siglo II y agarra lo último que se escribió sobre la teología del Episcopado que es Pastores Greces el año pasado que es Pastores Greces y una vez coincide fundamentalmente en todo o sea lo que la Iglesia pensaba sobre el Episcopado no mucho del Siglo II y lo que el Papa escribió hoy de Pastores Greces es que lo mismo lo mismo podríamos decir la teología del Episcopado en el Concilio Vaticano Segundo el segundo tema es un tema entonces un tema significado el segundo tema es un tema cristológico el tema de Cristo sobre Cristo fueron las primeras grandes en la Iglesia los primeros grandes conflictos acerca de la verdad sobre Cristo por eso decíamos la vez pasada que el núcleo del credo es Cristo y luego se va a ir a desarrollar Jesucristo hijo de Dios ¿se acuerdan? el Ixis hasta llegar a tener el credo y seno con Sancti y los bolitanos ese credo largo se va a caminar mucho a ver que aclarar muchas dudas y este es un rol porque había una corriente había una corriente era muy difícil de escribir una encarnación no era sencillo pero había una corriente que hablaba de dokei ¿qué quiere decir dokei? la humanidad se va a realizar un hombre eso es un solo de alguna manera la humanidad es un hombre pero no una real encarnación entonces contra los que siembran dudas sobre la realidad de la encarnación de Cristo afirmando que esto fue solamente aparente tenemos aquí la primera manifestación de aquella doctrina herética que se va a llamar docetismo que viene de dokei el verbo que digo dokei que significa apariencia los docetistas Ignacio le dice que el Señor ha asumido una verdadera carácter y ha verdaderamente padecido una cruz de esta manera la redención no existiría porque lo no ha asumido no ha realidad si Jesús no asumió realmente la bendición humana no no la redimió no la salvó este y después también contra otra corriente los evionitas los evionitas los evionitas que van a destacar en los evionitas están contra la divinidad de Cristo en contra los evionitas Ignacio va a destacar la divinidad o sea que la cosa es pendular hasta miseria y se completa el conocimiento de Constantinople es pendular ¿qué significa? o se niega a la humanidad o se niega a la divinidad esto es pendular hasta que por último el credo Niceno que está en el cristano especialmente Nicéa que Cristo es verdadero Dios por eso los cristianos yo les decía la vez pasada con esta fórmula con esta fórmula sintetizan el misterio de la encarnación marcando la humanidad marcando la divinidad Cristo Señor que también vamos a ver más adelante esto de Señor para nosotros no tiene valor pero o el carpo va a morir por no decir Señor a decir bueno ese es el segundo tema y el tercero ¿quién es el marco? como vamos a ver más adelante el modelo del cristiano es el marco por lo tanto como el evangelio el cristianismo había penetrado por la capitalidad había cristianos sustrados o cristianos en la familia del emperador y él dice si estos cristianos que están en la casa del emperador interceden conmica pues me salvo les ruega les ruega no interceder por eso dice sobre todo Ignacio se comía al cristiano de Roma que ya eran activos en la corte imperial para que no hagan nada para impedir que era fronte el martirio pues así será verdadero discípulo y verdadero mitador del Señor ofreciéndose a sí mismo como trigo de Dios en los dientes de la fe esto marca también toda la línea espiritual el modelo cristiano es el marco como más adelante el modelo cristiano va a ser el monje y así vamos caminando la espiritualidad de Ignacio y esto sí yo acá le marco algunos puntos concretos porque es un lenguaje sencillo esto es lo que tiene de rico la carta de Ignacio es un lenguaje sencillo es un lenguaje coloquial pero de una gran riqueza de una gran espiritualidad y seminal está la mística cristiana por eso Ignacio si faltaría las cartas de Ignacio nos faltaría un anillo de una cadena que nos conecta Pablo con Juan con origen digamos tinte de la época de oro de la patrística entonces Ignacio es un mártir es una prueba viva de que el cristianismo o es una mística o el monje cuando las realidades humanas divinas pierden la mística quedan vacías lo decimos si la acción católica pierde su mística desaparece si un matrimonio pierde su mística queda la carta si una comunidad cristiana pierde su mística es una sociedad de fomento entonces la preocupación por mantener la mística por alimentar la mística es fundamental en la vida de cristiana si el cristiano pierde la mística no sabe quién es acá bueno Cristo llena el alma de Ignacio Jesucristo no solo principio y fuente de vida sino psicología y sobrenaturalmente está hay una obsesión la obsesión de la vida de Ignacio es Jesús el alma de Ignacio está obsesa de Cristo en la carta de Filipenses capítulo 8 pero acaso más que ninguna otra la carta de los smirnionas smirna queda acá en un poquito negro dice smirna oito esto es por aquí la vitalidad de la iglesia se movía acá y una referencia a Roma por Pedro acá después se movió acá y después ya se fue hacia Europa digamos el eje vital de la iglesia se muere acá se interesa el deseo dice aquí hallamos también la fórmula imperecedera en que se identifica a Cristo con la iglesia esto es fundamental para la mística y la teología cristológica y eclesio en el 8.2 alguna cosita quería leer en el 8.2 dice donde quiera que esté Cristo Jesús allí está la iglesia y ya empezamos a escuchar así como en Antioquía se nos llamó por primera vez cristianos se llamaban los iluminados el cristianismo el camino de la iluminación el bautismo era la iluminación y en Antioquía se nos llamó por primera vez cristianos entonces ya acá tenemos la palabra católica pero lo importante es esto la identificación entre Cristo Jesús y la iglesia donde está Cristo allí está la iglesia católica y podríamos decir donde está la iglesia católica está Cristo ok ustedes estuvieron mirando un poco el concilio tendrían que recordar algo el lumen genio la iglesia es el Cristo como un sacramento lúdico de los pueblos y lo que dice Ignacio y lo que dice el lumen genio es absolutamente lo que dice eso es al principio del siglo II al principio del siglo II el siglo II al principio del XVII bueno podríamos aplicar bien podríamos aplicar a la iglesia lo que de todo creyente dice Ignacio respecto a Jesucristo Él es el tú vivir y separado otro de los de los temas es el texto capital en su primera y última parte para la inteligencia de la santidad cristiana un texto tan cortante que dijera que que Cristo Jesús es nuestra santificación no lo hallamos en Ignacio Etioquía pero es evidente que para Él toda nuestra santificación viene de Cristo y se cumple por Cristo y no Cristo una fórmula muy frecuente en Pablo por eso un autor contemporáneo en Pastry dice acaso ningún autor de la antigüedad cristiana impulga con tanta frecuencia la importancia de Cristo como Ignacio de Antioquía o sea que su espiritualidad es fundamentalmente Cristo ser la mística de Cristo no degenera jamás en Ignacio en solitario individualismo que le impiden quien identificó a la iglesia católica como Cristo como lo mismo tiene que sentir la mística de la iglesia como dice Él como mera expansión de la mística de Cristo esto es muy rico si la mística eclesiológica la mística de la iglesia es expansión de la mística de Cristo la iglesia en efecto está compenetrada con Cristo como Jesucristo con el Padre por eso identifica a la iglesia con el altar por eso tiene implicaciones históricas de por qué cuando el Salvador te llega a ver al altar porque es Cristo por eso con el altar no se puede por eso por eso el altar se viste para la Eucaristía y se desviste porque el altar está en sí mismo y todo lo mismo pero se puede apoyar cualquier cosa justamente por eso en Efesios 5.2 esto parece la carta de Pablo en Efesios 5.2 dice y si yo en tal poco tiempo llegué a una familiaridad íntima con vuestro hijo familiaridad no humana sino espiritual cuanto más os llamaré de Dios a vosotros por estar unidos con él como la iglesia con Cristo como Jesucristo con el Padre a fin de que todo concuerde amorosamente en la unidad y acá está nadie se ilusiona si alguno no se encuentra dentro del altar se friva del Padre de Dios si alguno no se encuentra en Cristo se friva del Padre de Dios la identificación entre el altar y Cristo como leía antes entre Jesucristo y el Padre la iglesia y Jesucristo identificó a la iglesia con el amor esto también es interesante a ver si ubico Trayanos 13 dice os saluda el amor de los esmirnenses y de los efesios ¿cómo tendríamos que traducir? os saluda la iglesia de los esmirnenses dice os saluda el amor de los esmirnenses la iglesia de los esmirnenses o sea utiliza la palabra amor en lugar de la palabra iglesia lo mismo en Romanos 4.3 lo mismo en Romanos 4.3 bueno ustedes lo van lo van a ir lo van a ir leyendo con contradicción la fórmula no se impone de forma absoluta pero no quita que el ágate sea un elemento esencial tal esencial en la iglesia que los hermanos de Troas fueran por dos veces ser identificados con la caridad la carta a los cristianos de Tiradentia y decíamos y decíamos la mística de la jerarquía nuestra obediencia es para él no solo símbolos sino camino de nuestro bien con Cristo y con el Padre apartarse de lo mismo en lo mismo previo de los cristianos es para Ignacio apartarse de Cristo ustedes dicen que el lugar de la voz del obispo estaba mucho más acentuado que ahora ¿por qué? y porque había en las iglesias eran muy pequeñas las iglesias y estaba había una sola misa que era el obispo había un solo perdón que era el obispo había un solo autismo que era el que se lo visto había una sola catequesis que era el que se lo visto entonces el obispo era todo es decir porque de momento estaba mucho más en el cuadro como era el obispo con las razones ajenas a todos los otros y un poco después se ingería dentro de la queda indisolublemente ligado que era guía y eucaristía y que se en la carta a los irnenses nuevamente en el capítulo octavo y le dice nadie puede hacer nada de cuanto ataña a la iglesia sin la autoridad de hoy no es lícito bautizar ni celebrar el arte eucarístico sin la autoridad de hoy lo vemos con claridad entonces el desarrollo de esta teología del episcopado y monarco la eucaristía misma para Inglasio es una fuente de vida mística toda la mística de la suprema realidad cristiana culmina en la mística del marxismo esto es importante también para la espiritualidad de aquella época y para la espiritualidad de hoy o sea los cristianos tenemos que recuperar la espiritualidad marxiliana y de esto sería cuestión larga de cristianos la la espiritualidad de la marxiliana especialmente en un mundo singularizado es decir la espiritualidad del destino pero no al extremo de la muerte eso es una gracia de Dios por eso cuando veamos el martirio del policarco la iglesia siempre recomendó no entregase porque el martirio es una gracia de Dios el que se hacía de abajo y se entregaba apostataba en la primera retarda apostataba de Cristo de la iglesia ¿por qué? porque si la gracia de Dios no es posible el martirio uno puede pedir el martirio querer el martirio y yo le recomiendo no tenga nada que vemos en la época que nos lo estamos haciendo le recomiendo que lea diálogos de Carmelita de Bernanós porque hay un personaje blanca que entra al convenio con miedo al mundo terriblemente temerosa la muchachina cuando las hermanas porque esto fue un hecho real cuando las hermanas van al martirio y se puede haber salvado sin embargo y se camina hacia la guillotina y uno ve ahí que entonces el poder de Dios triunfa en la divina por lo tanto al martirio hay que aspirar si Dios quiere si no no aspirar porque vamos a apostar entonces esta acción Cristo mártir en magnesios 5.2 fíjense dice pues como hay dos clases de monedas una de Dios y otra del mundo cada una tiene su propio puño grabado así los no creyentes son de este mundo mas los creyentes tienen la calidad del puño de Dios Padre cuya vida no tenemos en nosotros si espontáneamente no estamos dispuestos a morir a imitación de su pasión entonces la imitación de Cristo pasa por el martirio hay también un texto preciso en el que apunta la virginidad y la mística de la virginidad en Policarpo 5.2 que podríamos decir hoy es una carta de Ignacio a Policarpo después ya vamos a hablar de esta vez y en esta cita Policarpo 5.2 habla justamente de la virginidad si uno puede permanecer en castiga para obra de la carne del Señor permanezca sin habitancia si se exagetaba está perdido y si quiere y si quiere ser más reconocido que lo mismo va a la vida conviene además que los valores de las mujeres este es otro tema que vamos a hacer más adelante porque yo me he echado en una cita entonces el hipopado la virginidad y por primera vez aparece otro sacramento que acá no tiene estatus de sacramento pero va camino a ese del matrimonio dice conviene además que los valores y las mujeres que desean casarse realicen el enlace según las disposiciones de los mismos para que el matrimonio sea conforme a Dios y no conforme a la convicencia si por un lado la virginidad cristiana como carisma de la gracia que se puede volver a ser por orgullo pero por otro lado también aparece primera referencia a la legislación eclesiástica sobre el matrimonio había que bautizar esa práctica pagana del rito del matrimonio desde la primera vez que ven como va apareciendo casi sin darnos cuenta la iglesia que nosotros conocemos hoy estamos hablando de inicio del siglo XXI los sacramentos los sacramentos bueno la conclusión en los escritos de los padres apostólicos como hemos visto hemos encontrado prácticamente todas las cuestiones referentes a la organización interna de la comunidad cristiana del tiempo ellos tratan con la autoridad los problemas de la disciplina litúrgica del poder eglesiástico de la jerarquía de las normas de conducta moral de la doctrina justa de la ortodoxia van a sostener la fe vacilante van a poner en definitiva o en situaciones que tienen el riesgo de transformarse en caóticas e incontroladas o por el flujo del exterior o por patologías que van surgiendo de la misma comunidad hemos destacado tres fuentes tres frentes en los cuales el cristiano naciente el cristianismo naciente de los primeros siglos ha tenido que combatir para lograr su autonomía ideológica y su libertad autonómica eran muchos los frentes los judíos el imperio los mismos problemas de la iglesia son tres la polémica con el judaico carta de bernabé con claridad la autoridad imperial la vamos a ver con más claridad cuando veamos el acta de martirio de San Policarpo que es auténtica es así vale la pena porque es el himno a la libertad y la controversia contra las herejías los etismos el violitas el rigorismo o sea todos estos frentes los vamos a ver en los bueno nos queda ver Policarpo vamos a ver si lo logramos terminar de ver Policarpo no es un gran teólogo pero es un gran pastor y discípulo de Juan sin Policarpo hacer claridad Cristo Juan Policarpo Policarpo con los poli muchos carcos frutos muchos frutos rico en frutos sería la traducción de los traen testimonios Irene el que veremos más adelante y Eucerio de Cesarea el primer historiador eclesial lo primero que sabemos de Policarpo no solo fue discípulo de los apóstoles vivió con muchas personas que habían visto a Jesús o sea en él se ve con claridad también y es de Clemente Romano se ve con claridad esa función de Puente discípulo de los apóstoles habló con gente que había estado con Jesús y tiene contacto con los cristianos que vivieron con Jesús y conocieron a los apóstoles o sea es de una gran riqueza la figura de Policarpo fue con Asia en Esmirna nosotros lo vimos dice de Neodebión en nuestra juventud y acá aparece Juan Policarpo Ireneo Juan Policarpo Ireneo dice Ireneo nosotros lo vimos en nuestra juventud porque vivió mucho tiempo y fue en una vejez avanzada cuando después de haber dado un glorioso y nobilísimo testimonio salió de esta vida él enseñó siempre la doctrina que había aprendido de los apóstoles llegaba a Roma con Aniceto ahí evidentemente el que tipió el que tipió mal porque habla del siglo XVI y del siglo XVII ¿no? pero esta es la hoja número 22 no lo tenemos pero bueno eso hay que cuando siguen lo reciben ¿no? este llegó a Roma a Juan Aniceto apartó de la elegía de Valentín y mansión a un gran número de personas son personajes personajes que van apareciendo y que se separan de la comunidad y que quieren fundar su iglesia siempre es decir el virus de la división está en el corazón del otro los hermanos se venían por la casa donde se divide esto es división ¿por qué? porque esa es la evangelización entre comillas que es el diablo el diablo por lo tanto esto se ve en la iglesia ¿no? a otro le volvía a la iglesia de Dios proclamando que había recibido de los apóstoles una sola y única verdad la misma que era transmitida por la iglesia Eusebio por su parte dice que cuando Ricardo fuera Roma y esto es un tema muy lindo que es el tema del respeto que después se perdió el respeto de las iglesias de una por otra Roma era fundada por Pedro Roma era tenía no todavía expresado teóricamente pero tenía un rol de primacía lo vimos en la carta de San Clemente los romanos a los polímpicos pero respecto por la iglesia hermana de Oriente ¿para qué fue Policarpo a Roma a ver a Niceto? por una cuestión de calendario que hasta el día de hoy lo seguimos así estamos por eso digo esto es corrija estamos alrededor del año 160 ¿la la carta judía? el primer día del periluvio es primavera la primera luna llena de primavera ese es el día de la carta judía ese es el día de la carta judía o seguimos la tradición de la iglesia de Roma que celebraba que celebraba siempre el domingo porque en aquel entonces cayó el primer día de la semana luego seguimos celebrando el primer día de la semana Policarpo dice pero nuestra iglesia aquel fue el 14 en instante pero vamos a seguir celebrando el 14 en instante jueves viernes martes no importa una controversia no se pusieron de acuerdo pero se mantuvieron en paz en un clima de respeto mutuo y caridad Aniceto se dio a Policarpo la celebración de la Eucaristía esto era todo un símbolo y en paz se separaron uno del otro y paz tenía la iglesia toda así los que observaron el día como los que no lo observaron y Oriente siguió en una fecha por eso Jerusalén en Semana Santa en Pascua era medio caótica la cosa porque coincidió con el que no lo sé en Israel o sea que celebraban la Pascua por día los judíos el sábado nosotros celebramos la Pascua el domingo pero cuando nosotros estábamos en Pascua los griegos venían con los ratos era domingo de ratos todavía seguimos así pero bueno lo importante es que se celebre la Pascua en el año 167 estalló en Esmirna una persecución durante la cual Policarpo fue arrestado y murió Marta tenía 86 amigas para la época es Matusalén Saber la Católica murió a los 50 y pico de edad y era la reina o sea esa edad es mucho 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 pero Dios sabe con qué así hubo un puente que duró mucho tiempo ¿no? y entregó su vida por la fe el domingo 23 de febrero ustedes después lo pueden buscar en el calendario romano qué día el 23 de febrero el calendario romano vino la hojita esa de las tareas de la lozana bueno tarea para el hogar tarea para el hogar entonces pueden poner al lado una cosa muy paqueta ponemos a la fecha del calendario romano porque el día está ahí cuando hubiera estado el calendario de moriano 23 de febrero es séptimas cadenas de marzo la que siempre dice marcia bueno está bien vamos a hacer un curso de la bueno hay una carta a los filipenses yo vemos acá porque después arrancamos con el acta de martirio que se me gustaría dedicar un poco de tiempo bueno hay una carta de policarco a los filipenses se conserva parcialmente en griego y por entero en una versión latina según parece a los filipenses le habían escrito no hay nada en el profesor para lamentarse de un cierto manera que había sido ordenado previsto es decir obispo porque todavía se padeció entre el espíritu y el obispo y lo acusaban de qué de haber cometido injusticia por amor al dinero no hay nada de lo que pasa la carta es muy rica sobre todo por el lugar por el peligro por eso hay que delegar todo el consejo económico entonces uno tiene menos peligro un peligro menos no se entiende no se entiende el problema es de lo largo está superado pero pero el tema está en que esto siempre fue un problema y lo seguirá siendo en el futuro es el acta del martirio es el acta del martirio y con respecto a eso no hay ninguna disposición que les impida manejar a qué dinero y el evangelio el evangelio el evangelio dice raíz de todos los mares es la aflicción al dinero perdón es la aflicción a la riqueza esto crea un poco el rima de la carta y después una cosa interesante es que del capítulo 4 al 6 da una idea de la organización jerárquica de la comunidad de Filipos esposos viudas diáconos y prescritos es decir las viudas eran un colegio no es que se encargaban a la caridad había que atenderlas porque no había jubilación no había nada había que atenderlas pero se las exhortaba a practicar la caridad a no tomar vino es decir a no no cuidaban la tristeza entonces es muy rica la carta ya Pablo ya Pablo va a hablar de este tema entonces un poco la organización de la iglesia de Filipos es llamativo que no hace mención del obispo insiste en la importancia de la justicia Jesucristo la prenda de nuestra justicia imitar su paciencia sufrir por su nombre son las consecuencias extremas de nuestra vida en México fíjense que desde la carta de San Clemente romano hay una cosa problemas en las comunidades problemas en las comunidades problemas eso nos alienta que si volvemos esto es un estado constante por el cual permanentemente hay que luchar ¿eh? volvemos terminamos porque el acta de matrimonio realmente es lo es que la 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 Gracias.